Anubis Coge la cuerdina Anubis Cirujo Que esto es para los mayores Venga Anubis al Señorito Cuidado hombre Que te manca Que esto es para los mayores Que esto es para los mayores Bien A la cuerdina Jugar Que Pirujo Que se pasa otra vez para ahí Es que es listo como el hambre Tiene una cora está teniendo mamá Tú tienes tus trusquitos chiquitines Anubis El de mayores todavía no lo puedes comer Que te pones malín Chiquitín